Hola, y en este video te muestro como añadir una alarma en el suelto race. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente presionar el botón que se encuentra aquí por el medio y después de eso más abajo elegir ofión despertador. Y bueno, aquí elegimos ofión nueva alarma y aquí elegimos una de estas tres ofiones. Por ejemplo, va a ser cada día. Quiero que mi alarma suene cada día. Y bueno, aquí lo más importante, aquí tenemos que elegir en qué hora queremos despertarnos. Por ejemplo, yo voy a poner a las 5.24 simplemente para mostrar cómo funciona esta alarma. Y bueno, aquí pasamos y ya tenemos una alarma añadida. Y bueno, yo espero un minuto y voy a mostrar cómo suena esa alarma. Y como podéis ver, así suena la alarma. Y bueno, si os ha gustado el video, deja un me gusta y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!